Hola a todos que están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Natuchis para los que no me conocen y si hoy vamos a estar reaccionando Rizzle, he pensado en llamarte y me lo estuvieron pidiendo muchísimo que era muy bueno Rizzle, si Rizzle, así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo he pensado en llamarte uy no chabón, sabes aquí me vas a acordar, no no no, me vas a acordar a los temas de Sebastián Yatra tiene como un aire, ¿no? pero ya empezó y me encanta la voz continuemos tenías razón al decir que contigo el tiempo puela, que me faltaban mami ya para gastar la suela, fuiste la mejor alumna de toda la escuela, con un sobresaliente en escribir mi esquela, yo valía como jarabe a tu dolor de muela, tu muestra de habilidad a lo que me deshuella échale alcohol a la herida, no importa que duela, ya te escribo otra canción en esta noche en vela es que literalmente es muy bueno, me encanta su voz, me está gustando la letra, me está gustando el beat, literalmente es una pasada esos amores, eh es que me da igual he pensado en llamarte en contarte como es que me va la vida, pero no quiero ahogarte en este mar que ha provocado la bebida, puse punta y aparte en nuestra relación quedaba por perdida, esto no es como antes, esto no es como antes por ti se me... eh, sé que duele, pero vale la pena llamar a esa persona para saber qué pasó con su vida, cómo está o contarles sobre tu vida, creo que si terminó mal, no chico architaron mis rosas de plástico, hasta el océano pacífico haces artículo yo en el primero del amor y tú en el ático por culpa del mar que era sintomático operando mi dolor que es matemático haciendo de mi poesía algo explicito convirtiendo mi teoría en algo práctico moriría por un beso que es sarcástico Otra vez intentando entender Cómo voy a enamorarme si no me sé ni querer No quiero pensar en ti Aunque todo ahora siga a querer Por si me da por llamar y Dios simplemente sonreír Ese final fue brutal Me super, super encantó Tanto la letra, tanto el video Tanto como su voz, tanto como él Él es bonito, hay que reconocerlo El beat maravilloso No tengo más nada que decir Si quieren que siga reaccionando a Riesel Déjenmelo en los comentarios A mí me super encantó No sé cómo serán sus otros temas Pero nada Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar de la vida Bye ¡Suscríbete! Gracias.